Cientos de miles de palestinos siguen huyendo de los bombardeos israelíes en la ciudad de Rafa, en el sur de Gaza. El jefe de Hamas, Ismael Hanille, ha culpado a Israel del estancamiento de las negociaciones para una tregua. Hamas ha declarado que sigue abierta a más esfuerzos de mediación, pero ha insistido en que deben tenerse en cuenta sus principales demandas, como la retirada de las tropas israelíes de Gaza. Esto se produce incluso cuando el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha prometido la destrucción total de Hamas por medios militares. Netanyahu también ha negado cualquier catástrofe humanitaria en Rafa, desde que se han puesto en marcha las órdenes de evacuación. Sin embargo, su ministro de Defensa ha expresado su firme oposición al plan de Netanyahu de establecer un gobierno militar israelí en Gaza. Mientras tanto, una fuente del Congreso estadounidense afirma que el gobierno de Biden planea vender a Israel armas por valor de mil millones de dólares, a pesar de haber declarado anteriormente que retendría el suministro de armas a Israel por su ataque a Rafa. ¡Gracias! ¡Gracias!